Nos acercamos con las cámaras de Canal 13 a la planta de VGH de nuestra ciudad para conocer cuál es la situación actual de los trabajadores. Recordemos que a principios de esta semana la empresa dio a conocer que algunos contratos se darían de baja, se terminarían y no serían renovados. En este caso estamos hablando de 260 contratos y también de 37 contratos y también de 37 puestos laborales de IFSA entre PPD y contratados. Esta es la situación en este momento de los trabajadores de la planta de VGH de Río Grande según los datos que nos dan a conocer algunos delegados de la Unión Obrera Metalúrgica. En el día de hoy jueves los trabajadores se encuentran esperando que el diputado Oscar Martínez retorne de la ciudad de Buenos Aires para poder empezar a hacer una asamblea y conocer más a fondo cuál es la situación de estos contratados que en principio el día mañana viernes se quedarían sin trabajo.